Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones el día de hoy vamos a comparar a Gustavo Badell en paz descanse en contra del campeón actual del Mr. Olimpia 2022 Jaddy Chopin para Gustavo tomaremos sus fotografías del Ironman Pro del año 2005 y algunas fotografías del Mr. Olimpia del año 2004 para Jaddy Chopin tomaremos sus fotografías del Olimpia 2022 sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps esta es una muy buena pose para ambos sin embargo me impresiona la cantidad de masa muscular que presentaba Gustavo Badell en esta pose unos brazos bastante grandes unos dorsales bien trabajados un condicionamiento bastante bueno además de que sus piernas son buenas sus pantorrillas también tienen muy buen nivel posiblemente las piernas de Gustavo Badell no se miren tan rayadas no las está apretando tanto en esta fotografía sin embargo es una pose muy bonita muy armoniosa y con muy buenas proporciones por el lado de Jaddy Chopin tiene muy buenos brazos excelentes dorsales puede hacer el vacío abdominal y tiene muy buenos cuadríceps ya lo sabemos en cuestión de cuadríceps y condicionamiento Jaddy Chopin es increíble sin embargo sus pantorrillas no están al nivel que las de Gustavo es una pose muy cerrada sin embargo yo me voy a inclinar hacia el lado de Gustavo Badell mejores proporciones, mejores simetría, mejores detalles una masa muscular increíble veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de frente es curioso que Gustavo pueda hacer ver pequeño Jaddy Chopin aquí Gustavo se mira increíblemente grande también podría derrotar atletas como Marco Rull así es que ya sabrán lo bueno que era Gustavo Badell las piernas de Gustavo son increíblemente grandes sus pantorrillas ya lo mencioné tienen muy buen trabajo sus dorsales y todo su torso es increíblemente masivo además de que presenta muy buena simetría, proporciones una silueta bastante bonita por el lado de Jaddy Chopin es una muy buena pose de expansión dorsal de frente también se puede argumentar por él en cuestión de condicionamiento en cuestión de tamaño también están bastante parejos pero definitivamente veo superior a Gustavo Badell en esta pose Jaddy Chopin también es bueno sin embargo la separación muscular de los brazos de Jaddy Chopin y lo extraños que se miran sus hombros para mí rompen con el flow de la pose para mí esta pose se la lleva Gustavo Badell aquí estamos viendo nuestra siguiente pose la pose de pecho de lado y de nuevo vean que Gustavo Badell se ve increíblemente grande con muchos detalles, mucha separación muscular excelente separación de hombros y brazos a diferencia de Jaddy Chopin que sus hombros se funden con sus brazos y sus bíceps y tríceps no tienen nada de detalles además de que las piernas de Gustavo vistas de lado se ven increíblemente grandes hace ver pequeño a Jaddy Chopin en esta pose en cuestión del pecho Jaddy Chopin es bastante bueno pero el resto de su pose tiene ciertas fallas sus femorales no se miran tan grandes y ya lo mencioné sus brazos, bíceps y tríceps no son tan buenos para mí definitivamente esta pose se la lleva Gustavo Badell veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de espaldas, doble bíceps aquí el ángulo de la fotografía no favorece mucho a Gustavo sin embargo nos sirve para darnos una referencia en cuestión de brazos Gustavo tenía unos brazos increíblemente grandes además de que presentaba muy buena condición vean nada más la calidad de detalles que presenta en los femorales y glúteos los glúteos tienen una piel súper finita Jaddy Chopin tiene una muy buena pose de espaldas doble bíceps sin embargo el condicionamiento que presentó en este Olimpia 2022 no fue el adecuado para mí llegó con un poco de retención de líquidos en la espalda esto hace que tenga un look blandito y suave en cuestión de masa muscular de nuevo siento que están muy parejos en esta comparación sin embargo la superioridad de Gustavo va en condicionamiento proporciones, simetría y detalles sobre todo especialmente en la espalda y la separación muscular de los brazos en el tren inferior están bastante parejos para mí esta pose se la lleva Gustavo veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de espaldas aquí la verdad es que Jaddy Chopin se mira increíble muy grande, mucha masa muscular de nuevo la fotografía de Gustavo Badel no tiene el mejor ángulo y esto le desfavorece un poco sin embargo también tenía una espalda increíble mucho tamaño, muy buen condicionamiento excelentes piernas y las pantorrillas ni se diga sin embargo Jaddy Chopin se ve increíblemente grande mucha amplitud en la espalda, mucha densidad muy buen condicionamiento en el tren inferior pudiese ser un empate pero en esta ocasión me voy a inclinar hacia el lado del campeón actual Jaddy Chopin para mí él se lleva esta pose veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de abdomen y muslo esta pose de Gustavo Badel era muy buena en aquel entonces con esta pose en el challenge round pudo derrotar atletas como Ronnie Coleman Jay Kutler y Marcus Rule por el lado de Jaddy Chopin la verdad es que su pose de abdomen y muslo es muy fuerte posiblemente no sea la pose más estética pero lo duro y lo seco que llega a las competencias el abdomen luce bastante bien además de que sus piernas, sus cuadríceps tienen muy buen tamaño, separación muscular y detalles Gustavo Badel tiene una pose más bonita más armoniosa sin embargo siento que en esta fotografía las piernas se le miran más delgadas y necesitaba un poquito más de cortes para poder ganarle a Jaddy Chopin para mí esta pose se la lleva Jaddy Chopin veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de más musculado esta pose de Gustavo Badel esta fotografía a mí me impresiona muchísimo es una pose bastante buena excelentes trapecios muy buenos brazos y antebrazos los detalles que presenta en el pecho las fibras musculares y densidad en esa zona es increíble sus pantorrillas vean que gran tamaño y trabajo además de que sus piernas eran enormes la iluminación de Iron Man Pro la verdad es que es bastante buena y si pudiésemos tener este tipo de luces en el Mister Olimpia se los agradeceríamos muchísimo todos los fans en el lado de Jaddy Chopin es una buena pose de más musculado en cuestión de condicionamiento sin embargo tiene sus fallas sus fallas principales son sus antebrazos que son extremadamente delgados y sus brazos que pierden detalles y redondez como pueden ver los brazos de Jaddy no tienen buena separación sus bíceps, tríceps y hombros se funden, se mezclan de una manera bastante extraña para mí esta pose se la lleva Gustavo Badel y bueno teniendo todo esto en cuenta para mí el ganador de esta comparación es Gustavo Badel esta comparación es en homenaje a Gustavo Badel que acaba de fallecer el día de Antier a la edad de 50 años descanse en paz Gustavo Badel espero que les haya gustado el video si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal yo soy Fernando Arroyo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias.